La definición, se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí iniciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres ven y quiera otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí iniciado Le digo, mami estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' todo round Que me quede otro round, tanto que te ha rogado Yo lo tengo aficiao, yo te he observado No aguanta, se adapta, me dice No quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí iniciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres ven y quiera otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí iniciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres ven y quiera otro round Me dice baby, suelo interesado 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 Me dice baby, suelo interesado